Algo muy extraño está ocurriendo en un pueblo de Nicaragua, día y noche, hombres y mujeres salen a las calles aparentemente poseídos por seres diabólicos. Vamos allá. Estos hombres con palos en mano agreden a quien se les pone enfrente porque están endemoniados. ¿A dónde andaba el hombre corriendo con machete, con palos, atormentando a todo el mundo? Ahora, 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 te vas a ir por donde viniste, te vas a ir por donde viniste. Estas mujeres están poseídas por espíritu maligno y los pastores los combaten con oraciones pero no logran vencerlos. En el nombre de Jesús, ahora, se vas a sujetar, ahora, ahora, el fuego de Dios te quema, el fuego de Dios te quema. ¡Fuera! Autoridades gubernamentales y la policía viajaron a la zona para controlar a los indígenas endemoniados que hacen peligrar a la población. Hay poder en Jesús. Toda la autoridad. Padre. Ahora. ¿Se toca a ustedes? Los pobladores aterrados no salen de sus casas porque no quieren ser golpeados o convertirse en uno de ellos porque se les mete Satanás. En Bonanza, Nicaragua, Kenia, Izquierdo, cierre de edición.